¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún más, Pedro. En cualquier etapa y en cualquier rol de nuestra vida como ingenieros, la matrícula profesional es el documento que legitima nuestras acciones. ¿Te imaginas todo este talento de muchacho andando por ahí sin matrícula? Ay, no, Andréito. Este es siempre la pila del curso, ¿no? ¡Qué cosita! Pero le tengo una noticia. Este no salió aún más listo. ¿No ve que es mi sobrino? Sí, tío. Ya tengo la matrícula. Eso fue de una. ¿Quieren trabajar conmigo? Para sacar la matrícula profesional de Ingeniería Química, por favor diríjase a CPIQ. ¡Transformamos! Somos el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ. Entidad que inspecciona, controla y vigila el ejercicio responsable, ético y legal de los ingenieros químicos que se desempeñan en el país. Velamos por el cumplimiento del Código de Ética para proteger a la sociedad de un eventual mal ejercicio profesional a través del registro obligatorio. Infórmenos cualquier irregularidad. Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. Vivimos en un delicado equilibrio entre procesos y transformaciones. Este es nuestro hábitat. Y muchas de las decisiones que lo sustentan provienen de nosotros, los ingenieros químicos. Con nuestras decisiones podemos facilitar la vida a millones de seres humanos, pero también debemos garantizar que ese delicado equilibrio se mantenga para todos. Es por eso que en nuestra formación, además del conocimiento, se forja la responsabilidad. Más allá de lo correcto, moral y legalmente, nuestra matrícula profesional le garantiza a la sociedad que siempre obraremos a conciencia y con conocimiento de las implicaciones en cada proceso y transformación en los que tengamos participación. Los ingenieros químicos, además, tenemos un código de ética y una normatividad que nos rige y que junto a las demás ingenierías nos hace una profesión confiable y respetada en el ámbito mundial. De lo molecular a lo astronómico, en un constante perfeccionamiento de nuestras prácticas, los ingenieros químicos transformamos la sociedad. CPIQ transformamos. Hola, ¿sabe usted qué es el CPIQ? Venga, le cuento. El CPIQ es el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y es la entidad del Estado, o sea, suya y mía, que Expide la matrícula profesional a los ingenieros químicos en Colombia e incluso a los extranjeros Y vigila, para usted y para mí, que lo hagan todo muy bien cumpliendo nuestro código de ética Vela por el cumplimiento del código de ética profesional para garantizarnos a usted y a mí que haya cada vez mejores ingenieros químicos de aquí y de aquí Colabora con las universidades para que todo el tiempo se formen esos ingenieros químicos que la sociedad necesita Estimula todo el tiempo a esos ingenieros químicos que sacan la cara por el avance del conocimiento Y que son para nuestro gremio un orgullo como profesionales y como personas Y por último, el CPIQ le cuenta al gobierno cuáles son los problemas que pueden causarnos aquellos colegas que lamentablemente no conocen o no siguen nuestro código de ética Si usted, mi querido amigo o amiga, quiere contarnos sobre algún caso que debamos conocer O si quiere saber más sobre la normatividad y las funciones de nuestro consejo Por favor, no duden en ingresar a estos, sus dominios, que en ellos con mucho gusto le atenderemos CPIQ, transformamos Bueno, muy buenos días para todos los asistentes Les habla Daniela Barbosa, yo soy la comunicadora social Y les hablo en nombre del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia Agradeciendo primero que todo su asistencia, muchas gracias por su tiempo Y esperamos entonces que este webinar sea para, y les sirva para su crecimiento y desarrollo profesional Una de las misiones del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia Es cooperar con las asociaciones y sociedades gremiales, científicas y profesionales De la industria de la ingeniería química en el estímulo y desarrollo de la profesión Es por eso que hoy nos encontramos junto con la Asociación Colombiana de Ingeniería Química Junto con Acoplásticos, quien es el organizador de este maravilloso webinar Antes de darle la palabra al organizador de este evento Voy a darle unas pequeñas instrucciones de cómo manejar esta plataforma Primero que todo, entonces nos encontramos en la plataforma GoToWebinar En la parte derecha de sus pantallas van a encontrar un panel de movimientos Con el cual podrán interactuar con nosotros durante el webinar En la parte izquierda de dicho panel van a encontrar una opción que se llama La manito arriba o la mano arriba Que así como presencialmente ustedes piden la palabra alzando la mano Aquí también lo pueden encontrar Sin embargo, en este webinar vamos a dejar una caja de preguntas habilitada Que la van a encontrar en la parte de abajo Y dichas preguntas se van a resolver en un espacio que se va a atender al final de la conferencia Automáticamente todos sus micrófonos van a aparecer apagados y silenciados Sin embargo, les pedimos el favor de estar pendiente de estos Para no generar interferencia ni interrumpir la sesión No siendo más, espero que este webinar sea productivo para ustedes Como yo les había mencionado Y los dejo con Paola Ruge, principal organizadora de este evento Hasta luego Muchas gracias Daniela Bueno, buenos días para todos En nombre de Acoplásticos les damos la bienvenida Y les agradecemos a todos los asistentes por su interés en este webinar Mi nombre es Paola Ruge Y yo soy la coordinadora técnica de Acoplásticos Antes que nada quiero agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería Química Y a la Asociación Colombiana de Ingeniería Química Por el apoyo que siempre nos brindan en la consecución de estas actividades Que son de gran interés para el sector El webinar del día de hoy lleva por nombre Normas y regulaciones para tuberías en PVC En este seminario virtual se presentará la generalidad de las normas y las regulaciones Nacionales y algunas internacionales para tuberías en PVC en el sector de la construcción Las memorias se compartirán posterior al webinar Como panelista nos acompaña el ingeniero Luis Fernando León Él es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Con especialización en economía de esta misma institución Tiene dos diplomados en redes contra incendio de la Organización Iberoamericana de Protección contra Incendios OPSI de la Universidad Nacional Tiene experiencia como gerente y director comercial de mercadeo y de producto en empresas fabricantes de materiales Para la construcción de vivienda y de mantenimiento industrial Como MBT, SICA e ICO Permapit En donde realizó labores de comercialización, promoción y soporte técnico Desde el año 2006 el director de predial en Durman, Colombia Es miembro de la Junta Directiva de APROCOF Presidente del Comité Técnico de esta misma organización Y además es presidente del Comité Técnico 161 de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias de licuante Al ingeniero Luis Fernando, muchas gracias por su participación en este seminario Que está enmarcado en el ciclo de webinar sobre PBC del año 2021 Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra para que pueda dar inicio, ingeniero Muchas gracias Luis Fernando, no te escuchamos Te vemos, pero no te escuchamos Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por su tiempo Gracias a Acoplásticos por esta oportunidad De mostrar una presentación en sus regulaciones Y como claridad Yo estoy de presidente del Comité 161 de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias No Eléctricas, Paola Ese es otro comité diferente ¿En qué pena Luis Fernando? Disculpa No se preocupe Para compartir pantalla ¿Me puede ayudar por favor? Como la desplazada que no encuentro ¿Listo? ¿Ya están viendo la presentación o no? Vemos perfectamente ¿Pero están viendo la presentación? Sí, señor Ok Bueno Esta presentación es sobre normas Sobre decretos, sobre leyes Les ofrezco disculpas porque es una presentación un poquito engorrosa Trataremos de hacerla lo más animado posible Preguntas las por favor a través del chat Para que Paola nos las vaya diciendo Comenzaremos diciendo Yo trabajo en una compañía llamada Durman, Durman Colombia Esa pertenece a un grupo llamado Aliaxis Aliaxis es un grupo de compañías Más de 96 empresas a todo el mundo Y todas las compañías de Aliaxis fabrican tuberías Fabrican accesorios o fabrican valvulería en plástico O sea, nosotros somos un grupo exclusivamente dedicados a plásticos Para la conducción de fluidos La casa matriz de Aliaxis queda en Bélgica Y nosotros tenemos básicamente tres segmentos Segmento predial Que es del contador de agua hacia el interior de la construcción El segmento de infraestructura Que es del contador de agua hacia la parte pública Hacia las vías Y tenemos un segmento industrial Que son sistemas para la parte industrial La parte de riego la tenemos dentro de la parte de infraestructura Entonces es una compañía global Hay diferentes culturas Somos un paquete de compañías En América, lo que es en Canadá y Estados Unidos Nos conocen como Aipes Aipes es la fábrica más grande de tubos plásticos de Canadá De México hasta Colombia nos conocen como Durman De Perú hasta Argentina como Nicol Y en Chile está Benilip Que es una compañía de plástico muy importante allá Tenemos diferentes tipos de soluciones Todos son tuberías accesorios Ya sea para infraestructura Para predial Para industria O para bien Como antecedentes diremos que para hacer tuberías Hay muchos materiales Tenemos el acero Tenemos el concreto Tenemos el cobre Tenemos el hierro útil ¿Cierto? O sea hay diferentes tipos de materiales Para hacer tuberías Pero en la parte de plástica Tenemos un paquete grande De alternativas en plástico Todas tienen Todas Aunque yo trabajo en Colombia Una tubería que hace Tuberías de PVC Pero todas las alternativas Tienen sus ventajas Tienen sus desventajas ¿Cierto? Entonces tenemos el PVC Policloruro de vinilo El CPVC El PVC biaxial O molecularmente orientado Hay unas tuberías híbridas Donde hay un tubo de CPVC Un tubo de aluminio Y otro tubo de CPVC Tenemos el polipropileno Polietileno de alta, media y baja densidad Tenemos un polietileno especial Para alta temperatura Tenemos el PEX Que es un polietileno reticulado Que también se utiliza Para cuando yo manejo temperatura Tenemos el P al P Que también es un híbrido Un tubo de polietileno Después un tubo de aluminio Y un tubo de polietileno PEX al PEX Es lo mismo Pero ya no es con polietileno Sino con PEX Y PEX al P Que es un híbrido Que se utiliza también También tenemos polibutileno Que es otro tipo de resina El PDF El ABS Y el GRP Todos estos productos Son extensamente utilizados en Colombia PVC y CPVC Se utiliza mucho En la parte de suministro de agua Distribución de agua PVC para presión agua fría PVC para presión agua caliente Biaxial se utiliza mucho En la parte de acueductos Polietileno también se utiliza En la parte de acueductos Polipropileno Es una tubería Que se utiliza Junto con el polibutileno Para las instalaciones internas En tuberías Y PDF y ABS Son unas tuberías Que se utilizan Cuando tenemos Inviernos muy profundos Donde tenemos hielo Donde tenemos congelamiento Un tubo de PVC Cuando estamos a bajas temperaturas Lo golpea a UV Y se rompe Se vuelve muy frágiles Pero si nosotros Vamos a Home center O vamos a una terretería Y pedimos Una grifería plástica Uno mira la parte de atrás Y dice El de PDF O el de ABS Y GRP Por el que está reforzado Con fibra de vidrio Hay fábricas En Bogotá En Medellín Que fabrican este tipo De tuberías Para grandes diálogos ¿Qué ventajas Tener a las tuberías Plásticas Sobre otro tipo De materiales? Básicamente La mayoría de ellas No requieren Equipos especiales Para su instalación Son muy livianas Bajo peso Un tubo plástico Pesa un 8 Un 10 Un 12% De lo que pesa Un similar A un tubo metálico Una gran ventaja Es que no tiene corrosión Ni al exterior Donde estás puesta Ni del fluido Interno que lleva Ni tampoco Tiene corrosión galvánica Entonces Eso hace Que no requieran Pintarse y hace Que sean muy duraderas En el tiempo Nosotros decimos Que mínimo 50 años Pero son tubos Que pueden estar 100, 120 150 años De servicio De acuerdo A estudios Que han hecho En cámaras de envejecimiento Y a estudios Que han sacado O recortes De la AW2A Otra ventaja Que tiene esta tubería Es que Es dieléctrica No transmite Energía corriente Entonces En caso De instalación eléctrica Son muy seguras Eso nos da mayor confiabilidad Menores costos De instalación Menores costos De instalación Y una De mantenimiento Y una larga vida útil De servicio Empezando por el PVC Ese es un polúmero Alogenado Tiene un 57% De cloro en peso Es una resina Termoplástica En plástico Generalmente Se manejan Dos tipos de resinas La termostable Y la termoplástica Termostable Se calienta Se enfría Y se endurece Y no puede cambiar De forma La termoplástica Se calienta La resina Se le da forma Se endurece Y yo después Por varios ciclos Puedo volverla a calentar Y a cambiarle la forma Entonces El PVC Es una resina Termoplástica El uso del PVC Es muy extendido Se utiliza mucho En la industria Automotriz Se utiliza Como una materia prima De las prendas De vestir Se utiliza mucho En construcción En la industria Como empaque En elementos electrónicos Es de un uso Muy extenso Y cada día El PVC Se utiliza más Hay otro tipo De resina Que es el polietileno El polietileno Es el producto Más vendido A nivel mundial Para diferentes tipos De uso Y el segundo puesto Lo está cogiendo El PVC Y cada día Se ve mucho más Uso del PVC Les recuerdo Yo trabajo En una fábrica Que hace tuberías De PVC Entonces Todo lo que yo diga Por favor Mírenlo con cuidado Y por favor Después verificarlo La fabricación De la resina De PVC Nosotros tenemos Sacamos cloro El cloro Lo podemos sacar De la sal La sal del mar La sal De aquí De las muñas De sal De Zipaquirá ¿Cierto? Se le hace un proceso Con suela caustica Hidrógeno Y obtenemos cloro Nosotros Se coge Petróleo Eso se hace En Barranca Bermeja En Cartagena Y se saca El etileno Después Hay compañías Que se dedican A hacer resinas De PVC En Colombia Hay una En Cartagena Muy importante La única en Colombia Y hacen resinas De PVC Esa resina De PVC Se le agregan Ciertos aditivos Y ya con esos aditivos Se puede utilizar Dependiendo De lo que se esté buscando Para el uso específico Tiene un 57% De cloruro Y un 43% De etileno Ese gas etileno Además del petróleo Lo podemos extraer Del gas natural O de los biocombustibles O sea Yo puedo tener Un PVC Completamente verde Sacando del etileno De la palma africana Y sacando la sal del mar Por dar un ejemplo Cuando yo tengo El proceso de terminar Si yo quiero hacer accesorios Viene en forma de pellets O de pastillas O viene en forma de polvo Ese es el que utilizamos nosotros El halógeno Que tiene el cloro Pues los halógenos Son elementos químicos Yo soy con ingenieros químicos Y yo soy ingeniero civil Entonces ustedes conocen Muy bien Lo que son los halógenos Son elementos Que están en la tabla Periódico De Mendelef Salió en 1869 Son el astato El bromo El cloro El flúor El teneso Y el yodo Las tuberías De PVC Y CPVC O los accesorios Se utilizan Para las tuberías De acueducto O presión Para abastecimiento De agua potable O se utilizan En los sistemas De alcantarillado O sistema sanitario Para evacuar Las aguas hervidas Las aguas negras Las aguas utilizadas Para drenaje Y aguas lluvias Para riego En sus diferentes Formas de riego Para redes Contra incendio Que las utilizamos En la parte De infraestructura O urbanismo O para redes Contra incendio Internas Para protección Del cableado eléctrico Para protección De conductores Telefónicos En este Subrayen amarillo Esto simplemente Lo utilizamos Como una coraza Protectora No va a llevar Ningún fluido Para sistemas De enfrenamiento De aire acondicionado En ciertas Aplicaciones Industriales Y también Como un elemento Constructivo Yo quiero hacer Una baranda Yo cojo un tubo Lo corto Y armo la baranda Por dar un ejemplo El PVC En Colombia Es el material Más utilizado Para la parte De infraestructura Para la parte De riego Para la parte De previar Para la parte De conduit En reemplazo O de las tuberías Metálicas Condit O en la parte De protección Contra inciéndula Tubería enterrada Que se utiliza Para llevar agua A los sistemas De gabinetes O sistemas De rociadores Tenemos también El CPVC El CPVC Es policloruro De vinilo Clorado Es un PVC Que se le hace Un proceso Más fuerte De cloración A la resina De PVC Se le inyecta Más cloro ¿Cierto? Nosotros decíamos Que el PVC Policloruro De vinilo Tenía un 57% De cloro En el peso Con CPVC Podemos tener Un 60 62 64 Hasta un 74% En su composición En cloro Esto le da Dos características Importantes Tal vez Visualmente No lo vea uno Uno puede tener Un tubo de PVC Y uno de ese PVC Al lado Y los ve Idénticos Pero en su parte De desempeño Yo puedo utilizar Agua caliente Agua a 40 80 70 70 grados Centígrados Hasta 94 grados Centígrados Constante Una tubería De PVC Está diseñada Solamente A tener Hasta 27 28 grados De temperatura El agua Constante Ya cuando Tienen 30 35 40 El tubo De PVC Comienza Inflarse Y falla Los tubos De ese PVC Si pueden Tener agua Con temperatura Constante Y la otra Gran ventaja Es que ese Exceso De cloro Es un Elemento Que en caso De un incendio No promueve La llama Se auto Extingue Entonces Se utiliza En ciertas Tuberías Como las Tuberías Para rociadores Automáticos Donde se puede Colocar dentro De viviendas O se puede Colocar en Algunos casos Expuesta ¿Cómo se Fabrican Los tubos De PVC? Se fabrican Básicamente De dos Maneras Se coge La resina Y se mete En una Extrusora Donde Se derrite Y con Presión Se va Soplando El tubo Y va Sacando Una línea De montaje Y después Los tubos Se van Cortando En tres O en seis Metros De acuerdo A lo que Se requiere Otra manera Es armar Un perfil Se hace Un perfil De PVC Se mete En unos Carretes Y después Se mete Con unas Armadoras O unas Formadoras Que me van Armando Los tubos A la Dimensión Que yo quisiera ¿Cierto? Esas son Las dos Maneras Más Comunes De hacer Tuberías De PVC Los Accesorios También Tienen Dos Maneras De hacerla Uno Coge La resina La derrite A determinada Temperatura 180 200 Grados De temperatura Dependiendo El tipo De resina Se vierte O se inyecta En un molde Y tenemos Los accesorios Que usualmente Conocemos En la parte De las tuberías De PVC Los codos Las T's Las uniones Los adaptadores Etcétera Si yo tengo Otra manera De hacerlos Por construcción Yo cojo Un tubo Y lo voy Cortando Y voy Armando Ya sea Mi codo Ya sea Mi té O como En el caso De la gráfica Inferior Derecha Tenemos Una silla Y Que utilizamos Nosotros En los sistemas De alcantarillado O de agua Y lluvias Entonces Las dos Maneras De hacer Accesorios Es por Inyección O por Construcción En la parte De fabricación De tuberías Básicamente Los componentes Se inyectan Por separado Y después Voy armando Los diferentes Alimentos Como son Las válvulas De bola De mariposa De diafragma De check De filtro Eso hay una familia Muy numerosa En valvulería Y además De pvc Y cpvc Hay de abs Hay de politileno De politopileno De pdf O sea La parte Plástica Es muy En la parte De valvulería Que problemas O que deficiencias Tiene Que generalmente Las válvulas Plásticas Solamente Llegan Hasta 4 pulgadas O sea Si queremos Válvulas En 6 8 O más Pulgadas De diámetro Ya tendremos Que recurrir Al acero Inoxidable O a hierro Ante Entrando Allá Al tema De normatividad Tenemos Un montón De normatividad En Colombia Tenemos Leyes Tenemos Resoluciones Tenemos Una serie De normas Técnicas Que no sirven Tenemos La ley 400 Tenemos Ese reglamento De construcción Sismo resistente La ley Del estatuto De consumidor De vivienda Segura De ambiente Libre De plomo Y una serie De resoluciones Y decretos Cierto Que nosotros Cuando son Resoluciones Y decretos Debemos seguirlo Y una serie De normas Técnicas Colombianas O normas Técnicas Internacionales Para poder Entender Ese Maremagnum No creo Que haya Abogados Viendo la Presentación Esto me lo Dijo Un abogado Primero Está la Constitución Nacional O sea Lo más Importante Es lo que Diga la Constitución Nacional Y es lo que Prima Sobre todo La Constitución Nacional Promueve Promueve La Defensa De las Personas La Salud La Integridad Su Desarrollo Etcétera Etcétera En el Segundo Punto Tenemos De importancia Las leyes Del Congreso O hay Los decretos Presidenciales Con fuerza De ley Entonces Ese es En importancia Vienen siendo Las leyes Del congreso O los decretos Presidenciales Con fuerza De ley Después Tenemos Los actos Administrativos De las Entidades De orden Nacional Municipal O descentralizados Que sacan Decretos Que sacan Resoluciones O que sacan Circulares Entonces Después de la Ley Piden los Decretos Administrativos Por decir Algo Nosotros Tenemos El Repie Que lo sacó El Ministerio De Minas Eso es A nivel Nacional Pero si Uno va A Cali La Alcaldía O la Municipalidad De Cali Saca Unos Decretos Exclusivamente Para lo que Es Cali Entonces Ahí Vemos Los elementos Después Tenemos Las Disposiciones Contractuales Si yo Quiero hacer Un diseño O voy a hacer Una construcción O una Interventoría O una Instalación Entonces En mi Contrato Me dicen Haga su Diseño De acuerdo A la NTC 1500 O haga su Instalación Eléctrica De acuerdo A la NTC 2050 En este Momento Por disposiciones Contractuales Hay unas Normas Que si no Están En actos Administrativos O no Están Dentro De una Ley Del Congreso Se vuelven Obligatorias Para el Caso Particular De mi Diseño De mi Interventoría O de mi Instalación Y por último Están las Normas Técnicas Las normas Técnicas Son buenas Prácticas De ingeniería Por lo General Son De consenso Por lo General Son Voluntarias Se vuelven Obligatorias Cuando están Dentro De una Resolución O se Vuelven Obligatorias Cuando están Dentro De un Contrato O Me decía También Un abogado En caso De una Demanda De daños Si no Hay alguna Regulación Se busca Cuál Es la Costumbre Mercantil Volviendo Al tema Si la Costumbre De un Ingeniero Cuando va A hacer Una Parte Hidrosanitaria Es recorrir A la NTC 1500 Entonces Para la Parte De seguro Si mirar Daños Y cosas Dice Esto es Costumbre Mercantil Entonces Esa Norma Se vuelve Para ese Caso Específico Obligatoria Esa Es Básicamente Nuestra Pirámide Si nosotros Vemos Hay un montón De Normatividad Que La Empezaremos A ver La Primera Y Más Importante Para Mí Es la Ley Donde Se establece El Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente Como Toda Ley De La República Hay de Uso Obligatorio En Todo El Territorio Nacional Este Documento Es Tecnológico Cierto Va Enfocado Hacia La Ingeniería La Arquitectura A La Protección Sísmica Y Recurre Experiencias Tanto Locales Como En Otros Países De Cómo Se han Manejado Los Sismes Y La Forma De Cómo Se Mitigan Los Daños Fija El Objeto El Alcance Las Excepciones Sus Definiciones Define Que Profesionales Pueden Hacer Las Labores De Diseño Revisión De Los Diseños De Construcción De Supervisión Técnica Crea La Comisión Asesora Permanente De La NSR 10 Y Lo Que Diga La Comisión Asesora Permanente O Él Se Va A Ser Parte Integral De la NSR 10 O O O Lo Que Ellos Definan En sus Actas Se Vuelve Obligatorio Define Detalle El Temario Técnico En Teoría Tiene Que Hacer Actualizaciones Periódicas La Última Actualización La Primera Salió En 1984 Después Del Sismo De Popayán La Segunda Actualización Se Hice En 1998 La Tercera Actualización Se Hice En 2010 Y De Hace Cuatro O Seis Años Hay Una Actualización Pendiente Por Definir Que Está En manos Del Ministerio De Vivienda Y De Congreso Nacional Son Actualizaciones Periódicas Define Responsabilidades Y Sanciones Es Importante Que Todos Estos Alimentos Están Definiendo Qué Se Debe Hacer Qué No Se Debe Hacer Y Quién Es El Responsable Si En Caso De Que No Se Haga Como Está En El Reglamento Tiene Diferentes Títulos Títulos En Su Ley Hay Lo Curioso De Esto Aunque Aparentemente Es Una Norma Para Que Los Ingenieros Civiles Que Hagan Diseños Estructurales O Construyan Hagan Sus Construcciones Tiene Elementos De Materiales Además De Con Estas Estructuras Metálicas Estructuras De Madera Y Tienen Unos Capítulos El J Y K Que Nos Habla De Protección Contra Incentio En Otros Países El Reglamento De Construcción Es Independiente Del Reglamento De Protección Contra Incentio Nosotros Tenemos Que Dentro De Nuestro Reglamento De Construcción Están Dos Capítulos El J Y A K Que Nos Habla De La Parte De Protección En Caso De Incentio En La Dice El Diseñador Es El Responsable Pero En Últimas El Responsable Final Es El Constructor Al Final Viene Siendo Responsable De Lo Que Haga O No Haga El Diseñador O De Lo Que Haga O No Haga El Instalador Hay Una Supervisión Técnica Que El Técnico Debe Supervisar Durante La Instalación Que Los Elementos Estén Cumpliendo Lo Que Dice La MS Hay Una Coordinación Entre Los Diseños De Los Elementos Que Hacen Parte De Diferentes Sistemas Donde El Diseñador Arquitectónico También Se Involucra Y En General Toda La Parte Profesional De Diseño De Instalación O El Propietario Están Involucrados Tenemos La Ley 1480 De 2011 Que Es Estatuto Del Consumidor Básicamente El Objetivo Del Estatuto Del Consumidor Es Proteger Y El Libre Ejercicio De Los Consumidores Cierto Básicamente En La Parte De Protegerlo Por riesgos De La Salud Y La Seguridad Que tengan Acceso A Información Adecuada Y Que El Consumidor Se En Un Que Decir Oiga Usted Si Es Una Persona Que Compra Algún Elemento Usted Tiene Unos Derechos Y También Tiene Unas Obligaciones En El Artículo 6 Calidad De Unidad Y Seguridad De Los Productos Va Diciendo Que Todos los Productos Deben Estar Cumpliendo Los Reglamentos Técnicos Que Están Dentro De Las Resoluciones O De Las Leyes Cierto Y Esto Hace Que Se Involucre Tanto Al Produtor Como Al Proveedor Nosotros Como fábrica Estamos Amarrados En caso De Que Un Producto salga defectuoso No Se Le Cae Solamente Al Constructor O Al Que Firm La Licencia De Construcción Sino También Se Le Puede Caer Legalmente O Fiscalmente Al Distribuidor O Se Le Puede Ir Directamente Al Fabricante Ya Sea Un Fabricante Nacional O Un Fabricante Estadero Garantías Legales De Cae Solidariamente Sobre Productores Y Proveedores Hay Una Exenoración Obviamente Yo Tengo Un Problema Algún Producto Pero Si Hay Si Es Un Caso De Un Daño De Un Tercero Si El Bien No Se Utilizó Adecuadamente Por El Consumidor Si El Consumidor No Atendió Las Instrucciones De Instalación O De Su Mantenimiento O De Manuela De Garantía Entonces Eso Exanera Al Fabricante O Al Distribuidor De Su Responsabilidad Tenemos La Ley 1796 Del 2016 De Vivienda Segura Esta Es Y Lo Que Está Buscante Es Que Al Comprador De Vivienda Incremente Su Medida De Seguridad Cuando Compre Un Apartamento Cuando Compre Una Oficina ¿Cierto? Perdón Eso Está Enfocado A la Vivienda Incrementa Las Exigencias En Seguridad En Construcción En Edificaciones Con Nuevas Reglamentaciones Implica A Los Curadores Urbanos ¿Cierto? Hay Unas Modificaciones Importantes La Ley 400 Del 97 En La Parte Revisión De Diseños Dividen Las Construcciones Cuando Tienen 2000 M2 De Construcción O Más O Cuando Tienen Menos De 2000 M2 De Construcción Y Hace Que En Esa Revisión De Diseños El Constructor Tiene Que Contratar Un Inspector Que Revise La Parte De Los Planos Y Los Diseños Antes De Cuando Los Diseños Son Menores A Los 2000 M2 No Se Requiere Que Haya Una Supervisión Técnica Independiente Pero Si Obriga Y A Es Responsable Al Constructor Al Diseñador Al Propietario Cierto Que La Construcción Se Haga Con Las Condiciones Mínimas De Calidad Previstos En La Ley Hay Una Supervisión Técnica En La Construcción Ya Durante La Obra Ya Cuando Tengo Los Planos Los Diseños Aprobados Y Supervisados Hay Una Supervisión Técnica Que Es Obligatoria Igual Que Lo Anterior Cuando La Construcción Es Mayorada De 2000 M2 Entonces Es Obligatoria Que Hay Una Supervisión Técnica Independientemente Del Constructor Verificando Que Se Cumpliendo Lo Que Indica La MSR 10 Si No Hay Si No Hay Obligatoriedad Para La La Revisión De De Esto Pues Recae Nuevamente Sobre Constructor O Los Diseñadores Estructural O Diseñador Arquitectónico O Al Que Necesita El Nombre La Licencia De Construcción El Constructor Tiene La Obligación De Realizar Los Controles Mínimos De Calidad Así No Están Exentos De Supervisión Técnica O Sea En Toda La Responsabilidad Al Final El Constructor Va Llegar La Responsabilidad De Que Se Siga En Los Lineamientos De Los Reglamentos Soberan De La Supervisión Técnica Del Constructor Durante El Desarrollo De La Obra Se Llevará La Participación También Del Diseñador Estructural Del Proyecto De Ingenier Geotecnista O sea Todos Los Profesionales Inglucrados En El Desarrollo De La Obra Tienen Que Estar Enterados De La Supervisión Técnica Y Deben Aportar Para Cualquier Duda Que Se Presente Y Todas Esas Dudas Deben Quedar En Los Libros De Obra Registradas Y Documentadas Porque Se Hicieron Esos Cambios O Se Aceptaron Esos Elementos Nuevos Cuando Se Termine La Obra Se Hace Una Certificación Técnica De Ocupación Esto Se Hace Antes De Que El Bien Se Ocupe Y Esta Certificación Técnica De Ocupación Sencillamente Va a Decir Bajo Gravedad De Juramento De Que La Construcción Se Hizo De Acuerdo A Los Planos Y Los Diseños Y Especificaciones Técnicas Estructurales Y Geotécnicas Exigidas En la NCR 10 Esa Certificación Técnica La Requiere El Notario O El Registrador Para Poder Hacer Las Escrituras De Transferencia Propiedad De Los Inmuebles Entonces Si Yo Voy a Comprar Un Tenga Esa Certificación Técnica De Ocupación En Algunas Ciudades Como El Caso De Cali Como El Caso De Medellín Para Poder Dar Los Servicios Públicos Es Importante Tener Esa Certificación Técnica De Construcción Después Salió El Decreto 945 2017 Donde Hizo Ciertas Aclaraciones En La Parte De Acabados Elementos Estructurales Decorativos La Revisión De Los Diseños Que Hace El Curador Sus Funciones La De Supervisor Técnico Independiente Que Es Excluido En la Parte De Supervisión Técnica Eso Lo Aclaró Más Porque Se presentó Muchas Dudas Es Vegimen De Incompatibilidades Que El Supervisor Técnico Es Independiente Del Diseñador O Del Constructor O Del Titular De La Licencia La Certificación Técnica O Ocupación Que Involucra La Cimentación Es El Régimen De Responsabilidades O Sea Qué Tipo De Profesionales Pueden Hacer Esas Supervisiones Técnicas Y Otros Apóstoles Como Debe Decir Cumplir El POT Vigente Cumplir J.I.K. De Protección Contra Incendio La Señalización Y El Tipo De Materiales Entonces Esto Fue Un Decreto Modificatorio Y También Hace Parte De La Ley 400 Del 97 Después Tenemos La Ley 2041 Desde El Año 2020 Que Es El Derecho Al Ambiente Libre De Plomo Sencillamente Se Está Buscando Prevenir Toda La Contaminación Intoxicación Infermedades Derivadas De La Exposición Al Plomo Cierto Como Todos Sabemos El Plomo Es Un Elemento Tóxico El Plomo Es Un Elemento Que Era Extensamente Utilizado Para Hacer Tuberías Para Hacer Accesorios Se Utilizaba En La Gasolina Para Poder Hacer El Proceso De Petróleo A Gasolina De Refinación Se Utilizaban Aditivos Con Plomo Que Eso Ha Habido La Pintura Tenía Plomo Cierto Entonces Siguiendo Los Lineamientos De La OMS De La OIT Cierto Entonces Estamos En Un Proceso De Minimizar El Uso De Plomo En Nuestros Elementos No Se Puede El El 100% Pero Se Están Poniendo Unos Topes Unos Topes Máximos De Contenido De Plomo Tanto Y Esto Implica A Los Alimentos Importados Cierto Fabricados Distribuidos Y Vendidos En Todo El Territorio Nacional Que Contengan Plomo En El Parágrafo En El Artículo 6 Da Ciertas Prohibiciones Del Uso Del Plomo Donde En El Numeral C Habla De Las Tuberías Los Accesorios Y Las Soldaduras Utilizadas En La Instalación De Reparación De La Parte De Tuberías Para La Distribución De Agua Cierto Y Donde Indica Que El Contenido Máximo De Plomo Es Del 0.005 Miligramos por litro de agua Este dato lo tomamos en la NT-1500 en el capítulo 7 para colocar el máximo contenido de plomo de los elementos que están en contacto con agua Tenemos la resolución 90708 del año 2013 del Ministerio de Minas y Energía el RETIEL que es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas sencillamente va reglamentar para prevenir los riesgos de origen eléctrico y dan las características básicas de las instalaciones eléctricas ¿cierto? Lo que está buscando con esto es garantizar la seguridad de las personas de la vida animal vegetal preservación del medio ambiente y eliminar los posibles riesgos de origen eléctrico que se presente la parte de incendios gran parte de los incendios tienen su origen en alguna conexión eléctrica en la mayoría de los incendios en vivienda entonces el RETIEL todo elemento eléctrico debe cumplir RETIEL y va con unas normatividades o unas regulaciones referentes indicadas en el RETIEL es un instrumento técnico legal no busca crear obstáculos en el comercio o en el ejercicio de la libre empresa simplemente está buscando proteger la vida la salud humana el medio ambiente la vida animal y evitar prácticas que induzcan al error del usuario en la parte de alambres y cables cierto en la parte de los aislamientos hay unos requisitos de instalación donde se refiere a la NTC 2050 y él dice que cuando tengo alta concentración de personas como los salones comunales en edificios los conductores eléctricos o sea el recubrimiento que va el aislamiento de los conductores eléctricos debe contener un porcentaje no mayor del 0.5% cuando hablamos de un porcentaje no mayor del 0.5% inmediatamente está eliminando el uso de tuberías cónduct de PVC en salones comunales cierto o en concentraciones donde hay alta concentración de personas más tarde me refería a esto cierto y hay unas condiciones de la propagación de la llama baja emisión de humos y deben cumplir ciertas normas cierto ciertas normas vienen normas IEC de acidez de humos etcétera etcétera normas NTC normas UL la parte de canalizaciones menciona ciertas normas NTC cierto entonces ahí las vuelve obligatorias y menciona los tubos de cónduct rígido no metálico en la sección 347 y tubo rígido metálico en la parte de tubos y tuberías hay una gran diferencia los tubos eléctricos o tubos cónduct pueden ser tubos metálicos o tubos no metálicos y los tubos no metálicos el más popular o el más mencionado o el más utilizado son los tubos de PVC hay un proceso de certificación de las tuberías no metálicas donde deben demostrar ciertos aspectos con respecto a la formabilidad resistencia al impacto al desplastamiento absorción de agua resistencia a la distorsión por calentamiento etcétera etcétera o sea al tubo metálico casi no se le hacen exigencias pero los tubos no metálicos se le hacen un montón de exigencias adicionales ya que un tubo plástico tal vez mecánicamente no es tan resistente que un tubo plástico en la parte de cintas aislantes eléctricas mencionan las cintas de PVC cierto en la parte de conductores de cables cierto mencionan los tubos conjugados de PVC para instalaciones enterradas y en la parte de uso de cables eléctricos mencionan las cubiertas exteriores de PVC entonces como pueden ver de los elementos plásticos el PVC es el material más utilizado en la parte eléctrica ya sea en la parte como un aislante de los conductores de cobre o de aluminio como en la parte de tubería o en la parte de elementos eléctricos en 27.1 en la aplicación de normas técnicas mencionan la NTC 2050 que es el código eléctrico que salió en el año 1998 que se basa en la NFPA 70 del año 96 y dice que los primeros siete capítulos son de obligatorio cumplimiento entonces en el rete de 2013 hablamos que los primeros siete capítulos de la NTC 2050 del año 98 y algunas tablas del capítulo nuevo son parte integral del rete o sea que hacen obligatorio como claridad la NTC 2050 se actualizó en el 2020 y se basó en la NFPA 70 del 2017 esperamos que la actualización del rete que es del año 2013 pues ya aparezcan estas modificaciones en las actualizaciones hasta el momento la NTC 2050 del 98 los primeros siete capítulos son de obligatorio cumplimiento como indica el rete ya llegando a la parte de agua tenemos la tenemos la resolución 330 del 2017 del ministerio de vivienda ciudad y territorio donde sencillamente es una resolución que reglamenta los requisitos técnicos que es obligatorio que cumplan para su planeación diseño construcción puesta en marcha operación mantenimiento y rehabilitación de todas las estructuras hidráulicas ya sea para agua potable ya sea para agua alcantarillado o ya sea para la parte de recolección y manejo de agua de acero el ámbito de aplicación involucra a todas las entidades o las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto alcantarillado de acero de acero e involucra a todos los diseñadores constructores interventores operadores entidades o personas contratantes o sea todo lo que maneje agua lo está involucrando la resolución 330 del 2017 tiene varios títulos el título uno de aspectos generales planeación diseño construcción operación mantenimiento interventoría son los diferentes capítulos el título de hoy da unos requisitos técnicos para la parte de los acueductos la potabilización de las aguas tratamiento de aguas residuales el aseo tratamiento de las aguas potables cierto puesta en marcha operación y mantenimiento la eficiencia energética cierto y tiene otros títulos de gestión documental de permisos de licencias crea la junta técnica asesora del RAS indica que es para el RAS cómo se conforma quiénes la conforman sus atribuciones cuál es el control y el régimen sancionatorio y hay unas definiciones al final cierto en la resolución 3.30 hay una responsabilidad civil penal o fiscal cierto y recaerá en forma individual o al contratante o a los profesionales de los diseños o a los constructores o a los interventadores cierto hay sanciones también se derivan a los diseñadores constructores interventores que no estén cumpliendo la reglamentación entre la resolución 3.30 eso involucra las tuberías y los accesorios cierto entonces vemos que hay una una parte interesante donde se involucra al prestador de servicios al diseñador al constructor o al instalador cierto tenemos la resolución 501 del 2017 estos son los requisitos técnicos mínimos de la composición química de los materiales va muy enfocado a la parte de tubería y accesorios entonces me está diciendo que todo tubo o todo accesorio que se utilice en acueducto se utilice en alcantarillado cierto ya sea para tipo de agua potable agua residual aguas domésticas etcétera etcétera aguas lluvias deben cumplir los requisitos mínimos de elementos que máximo deben estar cierto el ámbito de aplicación las empresas prestadoras de servicios domiciliarios todos los sistemas que hablamos de acueducto alcantarillado todos los elementos que transporten o conduzcan agua ya sea cruda potable residual domiciliaria aguas lluvias combinada todo va reglamentado por la resolución 330 y hace una aclaración nosotros hablamos de tubos y accesorios cuando uno habla de un accesorio piensa una T una unión un codo pero aquí la resolución dice que accesorio es todo elemento diferente de las tuberías que forman parte del sistema como las válvulas los medidores los hidrantes las bombas las tanques los calentadores de agua todo eso son accesorios que están involucrados bajo esta resolución 330 todo elemento que se utilice para la conducción de agua ya sea potable o agua servida debe tener un certificado de conformidad y este certificado de conformidad lo exigirán las empresas prestadoras de servicios públicos o el constructor antes de comenzar la labor de diseño y instalación si no se cumple eso hay una responsabilidad civil penal o fiscal civil es que me embargan penal que me meten a la cárcel o fiscal es que me graban unos impuestos mayores o unas multas ¿cierto? aquí vemos los contenidos máximos de elementos contaminantes donde vemos que el plomo máximo tiene 0.0005 miligramos por litro entonces vemos que estos elementos se están buscando y se les pone un tope máximo en su composición y que no deben tener por eso nosotros como fábrica de tuberías plásticas nosotros debemos tener una certificación en este caso la certificación nos da el content de nuestros elementos que utilizamos para hacer tuberías o accesorios y esa certificación se basa en análisis que hacen de los productos en este caso Google Veritas hacen unos estudios y dicen miren si tienen estos porcentajes si están cumpliendo o no están cumpliendo y por eso tenemos esta certificación que toda fábrica debe tenerlo y debe mostrarlo y cuando se lo pidan debe entregarlo tenemos la ley 1575 de protección y control de la calidad del agua para consumo humano del ministerio de vivienda ciudad y territorio este decreto del 2007 va enfocado a definir que es agua potable y buscando la protección y la calidad del agua como todos sabemos las principales tragedias o enfermedades que ha vivido la humanidad a través de la historia se ha debido a que el agua principalmente a que el agua está contaminada por las heces pecales o el agua no está tratada o es un agua que genera algún tipo de enfermedades o que lleva enfermedades entonces aquí se define que el agua potable es el agua que yo utilizo para mi consumo para mi aseo para mi preparación de alimentos para mi higiene personal o mi higiene bucal eso es como se define agua potable será responsabilidad los diferentes ministerios de protección social de vivienda ¿cierto? las superintendencias de servicios públicos las diferentes entidades departamentales municipales de salud las entidades prestadoras o sea todo este elemento involucra a un montón de entes ya sean a nivel territorial a nivel nacional o a nivel municipal que deben cumplir estas regulaciones hay una responsabilidad a todo el ámbito departamental distrital en la parte de salud ¿cierto? hay una responsabilidad a prestadoras y como dato curioso yo no soy el ministerio de salud yo no soy el ministerio de vivienda yo no soy interventor yo no soy constructor yo no soy la empresa de acueductos de una ciudad pero si yo soy propietario de un edificio yo tengo la responsabilidad que el tanque de mi suministro de agua y que la tubería que me suministra agua al edificio donde yo vivo se mantenga en buenas condiciones o sea hace responsable también al propietario tenemos la resolución tenemos el retiza este es un borrador del ministerio de vivienda este va a ser una reglamentación que va a decir las normas mínimas en las instalaciones domiciliarias tanto de agua potable como de agua servida en lo que es vivienda va a ser un parecido como a la ANS de 10 o sea va a ser una resolución de obligatorio cumplimiento y va a regular las características y las condiciones y los requisitos mínimos que toda vivienda ya sea una casa ya sea un edificio de apartamentos deben llevar ¿cierto? el ámbito de aplicación del retiza obliga a los propietarios de las edificaciones a las entidades prestadoras de servicio público a los diseñadores constructores consultores interpretadores y obviamente a los instaladores no incluye los sistemas de protección contra incendio porque los sistemas de protección contra incendio las tuberías que lleva agua para los sprinklers o agua para los gabinetes de manguera o para los hidrantes eso está dentro de la ANS de 10 y en alguna parte está dentro de la resolución 330 del Ministerio de Vivienda lo que usa es garantizar la seguridad de la salud pública evitar elementos que puedan contaminar el agua por corrosión por lixiviados como los elementos que tengan cobre plomo níquel cadmio otros metales que pueden ser tóxicos ¿cierto? garantizar que en cada vivienda tenga unas instalaciones mínimas para el manejo del agua potable y el agua servida y sus respectivos aparatos sanitarios busca proteger y conservar el medio ambiente concientizar sobre el uso eficiente del agua garantizar el mantenimiento de los sistemas durante la vida útil de servicio el uso correcto de los materiales ahí se involucran los tubos las competencias y las buenas prácticas de ingeniería ¿cierto? entonces es un elemento que pues esperamos esperemos yo hablaba esta mañana con el ingeniero Jorge Luis Montes del Ministerio de Vivienda me decía que dentro de poco va a salir a consulta pública para que ustedes miran ese borrador de resolución del Ministerio de Vivienda y hagan sus observaciones del caso tenemos el decreto 1595 del Ministerio de Comercio Industria y Salud básicamente este es el decreto de la calidad sencillamente se evitan las normas las normas relativas al sistema nacional de calidad vuelve a ratificar al ICONTED como el Instituto Colombiano que es el organismo asesor y coordinador en el campo de normalización técnica hablan de la UNAC la Organización de Acreditación de Colombia de Colombia o UNAC cierto fija lo que es las diferentes sistema nacional de calidad o sea aquí me está diciendo quien hace las leyes quien hace las normas quien hace las circulares que importancia tienen y como se deben cumplir básicamente este decreto 1595 del 2015 me está diciendo como nosotros debemos trabajar en la parte reglamentaria ya entrando a la parte de normatividad nacional tenemos las normas técnicas muy importante mencionar al ICONTED el ICONTED se creó o se fundó en 1963 ya tiene 58 años cierto se fundó como una necesidad del sector privado cierto actualmente cuenta con más de 2000 empresas afiliadas desde el año 1984 es reconocido por el gobierno nacional como el organismo nacional de normalización y es un representante a nivel nacional internacional en los diferentes foros con los organismos nacionales y de normalización la actividad del ICONTED es estudiar normas adoptarlas promover esas normas técnicas cierto hay 42 áreas diferentes de normalización no solamente de tubería no solamente de agua hay 42 áreas de la parte de la economía nacional la salud la protección la construcción etcétera etcétera cierto y hay 162 comités activos los relevantes para las tuberías de PVC son el comité 091 de tuberías accesorios plásticos está el comité 128 de instalaciones eléctricas y está el comité 161 de instalaciones hidráulicas y sanitarias entonces esos son los tres comités más relevantes para la parte de tuberías de PVC el proceso de las normas del ICONDEP básicamente son lineamientos de buenas prácticas que se adoptan hay adopción idéntica o hay adopción modificada en algunos casos muy puntuales hay normas que nosotros elaboramos por ejemplo nosotros acá está en consulta pública una norma que no viene de una norma que adoptamos sino se hizo en el comité que es una norma para válvulas antirretorno que se utilicen en la parte de alcantarillados o de aguas lluvias y se va a hacer adopción de normas que sean reconocidas internacionalmente las NTC no tienen alcance regulatorio a excepción que estén dentro de una ley o estén dentro de un acto administrativo por lo general son normas técnicas voluntarias y por lo general son normas técnicas de consenso hay una gestión de un comité que se encarga de revisar las normas esas normas salen a consulta pública pueden ser a todo el mundo o consulta dirigida ¿cierto? generalmente son dos meses se vuelven al comité a responder lo que se preguntan las consultas en la consulta pública entran a un consejo técnico del comité si no hay ninguna observación pasan al consejo directivo y se ratifica por el consejo directivo del ICONT y ya viene un proceso de divulgación y aplicación de estas normas en la parte de tuberías la más importante y relevante es la NTC 1500 de instalaciones hidráulicas y sanitarias la primera NTC 1500 salió en 1979 de una adopción de la ASA A48 de 1955 la ASA es la Asociación Americana de Normas de Estados Unidos y tenía un código nacional de plumería ¿cierto? esta información me la brindó el ingeniero Germán Flechas que muy amablemente pues estuvo averiguando los archivos y revisó y presentó medio las bases de esta información porque lastimosamente la estuve averiguando en el ICONT pero no encontramos información de las primeras normas ni la primera actualización en el año 1998 se hizo una primera actualización que se modificó con normas de ACMO la ACMO es la Asociación Internacional de Oficiales Mecánicos y Plumeros de Estados Unidos en el 2004 se hizo una segunda actualización de una adopción modificada de la ACMO del 2000 en el 2017 se hizo una tercera actualización en este caso nosotros pasamos de la ACMO al International Public Code ¿cierto? del año 2009 y en el 2020 hicimos una cuarta actualización basado en el IPC del 2018 actualmente en el Comité 161 estamos trabajando en la quinta actualización basado en el IPC 2021 la NTC 1500 es unas disposiciones aplicables para montaje instalación modificación reparación todo lo enfocado a sistemas hidráulicos y sanitarios ¿cierto? y el propósito es dar unos requisitos mínimos y lo que está buscando es la seguridad humana la protección de la propiedad el gusto el directo al público regulando y controlando todos los elementos que involucran desde la parte del diseño hasta la parte del mantenimiento de los equipos y sistemas hidráulicos y sanitarios hay diferentes capítulos ¿cierto? donde se mencionan los elementos y en la parte de normatividad NTC en amarillo están todas las normas técnicas referentes a tuberías o accesorios plásticos la NTC 382 la NTC 539 en esto es la NTC estándar 61 un artículo hablar sobre eso y hay diferentes tipos de normas todo enfocado a las tuberías de PBC y SPBC vemos que tenemos literatura muy rica y muy completa en la parte de normatividad normas NTC y en la NTC en el capítulo 7 tabla 753 me dice que tubería requiero para suministro hidráulico o sea el material de las tuberías donde salen las tuberías de PBC y SPBC relevantes en el momento para la parte de suministro hidráulico o suministro de agua potable y en el capítulo 8 en la tabla 823 vemos las regulaciones o las normas aplicables para las tuberías de PBC en la parte de aguas sanitarias o aguas de alcantarillado entonces ahí vemos que es muy completo la parte de normatividad ¿cierto? ahora pasamos a la parte de normas técnicas normas internacionales normas técnicas internacionales para eso tenemos mucha literatura hay muchas asociaciones la ANSI RAE ASME hay un montón de asociaciones que nos pueden decir principalmente nosotros tenemos de Estados Unidos de Canadá y desde hace unos 10 o 12 años en el comité 091 se están viendo normas europeas normas ISO International Standard and Organization y las normas europeas ¿cierto? de las normas norteamericanas unas normas importantes son de la IARMO la IARMO es una asociación internacional de oficiales mecánicos o hidráulicos ¿cierto? y de ahí tiene más de 30 años haciendo normas y va muy de la mano con IARMO para hacer normas a nivel de Estados Unidos y que sirven como modelo para normas de otro tipo de países y sectores nosotros en la parte de agua yo comentaba que el IPC 1500 es una adopción que sacamos en el de 2020 es una adopción del IPC del año 2018 esta es una norma eso es un código la diferencia entre código y normas que el código es regulador y reglamentario obligatorio las normas son buenas prácticas daño requisitos mínimos para los sistemas hidrosanitarios ¿cierto? el IPC pertenece al ICC al Consejo Internacional de Código de Estados Unidos y el IPC como toda la norma de agua proteger la salud pública y la seguridad dentro de las edificaciones tanto de su diseño hasta su parte de mantenimiento el IPC ¿por qué cambiamos nosotros de IARMO a IPC? porque el IPC actualmente es el código más utilizado en Estados Unidos más de 35 estados en azul clarito es en las ciudades de Estados Unidos donde se utiliza como código en azul oscuro es donde es extensamente utilizado ya no a nivel ciudad sino a nivel estatal en naranja es donde se utiliza extensamente y en amarillo es donde se utiliza en algunas ciudades en gris o en verde son otro tipo de normatividades como pueden ver las normas IPC cada vez son más extensamente utilizadas a nivel de Estados Unidos y son normas un poco nos traen un montón más completas el ICAC es una entidad que se creó en 1994 salió de la unión del BOCA del ICBO y del SBSC si ven son entidades por lo menos en BOCA de 1915 el ICBO de 1922 de la otra de 1940 o sea se tuvieron tres entidades que tenían muchos años haciendo normas y crearon el ICC y la idea sencillamente era unificar la parte de códigos y normas para hacer códigos y normas modelos a nivel estatal a nivel de ciudades y nos sirve como código o norma de modelo para muchos países en el caso de Colombia para hacer sus normas del ICBC ellos tienen diferentes códigos como el International Building Code yo he mencionado mucho la NCDIS el reglamento de construcción de sismo resistente lo que me dicen los amigos que están trabajando en su actualización es que el reglamento de construcción de sismo resistente se va a atender mucho hacia el IBC al International Building Code o sea en la parte estructural normas del IBC de International FireCore esa es una norma que es competencia de la CNFPA ¿cierto? entonces vemos que son códigos modelo y buscando nuevas prácticas de instalación tenemos la NSF la National Sanitation Foundation ¿cierto? esta es un organismo ¿cierto? que busca simplemente proteger y mejorar la salud humana y el medio ambiente ¿cierto? hay varios estándares donde son obligatorios que estén si nosotros miramos la NTC 1500 menciona la NSF 14 la NSF 42 44 53 y 58 que los elementos que van para consumo de agua o agua servidas deben cumplir unos ensayos no se menciona el estándar 61 de la NSF porque lo tenemos como versión NTC 539 actualizada en el 2020 este es un sistema de los componentes los componentes de los sistemas que llevan agua potable para protección de la salud ¿cierto? entonces en algunos países como en Panamá como en México en Estados Unidos todo tubo para consumo de agua potable tiene que decir cumple NSF estándar 61 esperamos que en algún momento nuestras tuberías digan está cumpliendo NTC 539 en la parte de la NSF a la Asociación Nacional de Protección contra Incendio básicamente me habla de cómo disminuir la probabilidad de un incendio o en caso de un incendio ya sea por fuego o por electricidad se pueda minimizar ¿cierto? es una práctica que se adopta a nivel mundial nació en 1896 tiene más de 125 tiene 125 años de haberse fundado o sea si nosotros vemos estamos recurriendo a entidades que tienen 50 60 80 o más años de haber sido fundadas o sea tenemos una experiencia muy nutrida de muchos años las principales normas NFPA que mencionan aparte de tuberías está la NFPA 13 la 14 la 20 la 24 ¿cierto? y está la parte eléctrica la NFPA 70 que en colombiano es la NTC 2050 y de ahí salió el retiego como dato curioso está la NFPA 101 que es el código de seguridad humana que ya tenemos la NTC 1400 está súper desactualizada porque la NTC 1400 salió en 1979 basado en una NFPA del año 1976 estas normas principales de la NFPA cada tres años se están actualizando y en el ICONT tenemos la NTC 2885 que es la NFPA 10 la NTC 2301 que es la NFPA 13 y la NTC 1669 que es la NFPA 14 entonces esas son normas que manejan tuberías igualmente la NTC 2050 la NFPA 70 que es el código eléctrico básicamente es todo lo que involucra las instalaciones públicas y privadas todo lo referente a la parte eléctrica la señalización los equipos los cables las canalizaciones todo lo va enfocando y lo rige la NFPA 70 me dice qué usos son permitidos menciona el PVC ¿cierto? entonces hay que ver que la NFPA que en base de la NTC 2050 va a ser recién menciona el PVC donde se usa donde se puede utilizar también menciona donde no se puede utilizar en lugares peligrosos como soporte de luminaria donde el tubo de PVC se puede afectar por un daño físico en un parque aéreo la parte de abajo nunca lo pueda golpear cuando tengo muchas temperaturas al pie de un horno ¿cierto? o en los lugares de alta reunión de personas ahí hay unas limitaciones para utilizar los conductos de PVC lo curioso de esto es que ni la NFPA 70 ni la NTC 2050 no le hacen ninguna restricción a los halógenos esto fue una cuestión que se metió en el retier basado en algunas normas europeas pero en Estados Unidos en Canadá en Centroamérica donde usan estancelamente normas NFPA o normas de Estados Unidos o normas canadienses no hay ninguna restricción al uso de alones si hay unas regulaciones para ciertos usos como en el caso de acá o ciertos lugares de alta concentración la alta consideración lugar de alta concentración tanto la NTC 2050 o la NFPA 70 son para lugares diseñados donde se diseña para 100 o más personas el retier un lugar de alta concentración de personas es cuando están diseñados de 50 o más personas a veces somos más papistas que el Papa y la verdad es que si nosotros vamos a la NFPA que tiene 125 años y el código eléctrico está desde 1907 entonces nosotros podemos decir hombre nos ponemos a inventar el agua abierta la NFPA 70 tiene diferentes artículos en la parte de tuberías donde le da una parte especial en el artículo 352 al PVC también lo da el polietileno de alta densidad en la 353 y otro tipo de tuberías no metálicas pero lo que voy a decirles es que el PVC es extensamente utilizado y no gratis sino por el desempeño comprobado su durabilidad su instalación su facilidad y su minimizar los peligros en su uso o en caso de un incendio o en caso de un sismo tenemos normas ACTM el ACTM nació en 1898 ¿cierto? inicialmente tenía un nombre Sociedad Americana para Ensayo de Materiales después lo cambió a Sociedad Americana para Ensayos para Ensayos y Materiales no Ensayo de Materiales sino Ensayos y Materiales en el año 2001 ya no se llamó American Society por Test en Armatella sino se llamó sencillamente ACTM Internacional para que fuera un uso establecido a nivel mundial fuera un referente internacional y básicamente muchas de las normas NTC son adopciones de normas ACTM ¿cierto? son extensamente utilizadas tanto para la parte de calidad como la parte de ensayos como la parte de desempeño como la parte de pruebas de producto terminado en amarillo están las principales normas enfocadas al PVC o al CPVC tanto en la parte de tuberías como en la parte de accesorios entonces vemos que es una literatura muy rica en normas técnicas internacionales por el ACTM tenemos otra asociación que es la asociación americana de trabajadores del agua la AWT o agua nació en 1908 ¿cierto? y va enfocado a todo lo que es tratamiento y suministro de agua en Estados Unidos en la parte de las internas generalmente nos vamos con normas se van por normas ACTM y en la parte de acueductos alcantarillados alcantarillados generalmente las ciudades y los estados se van por normas de la AWT aquí se ven las diferentes tipos de normas aquí tenemos las C900 que son tuberías de PVC la C905 tuberías de PVC de 14 a 48 pulgadas la C909 del año 2016 que me habla la tubería biaxial ¿cierto? entonces ahí vemos que hay su correspondiente parte técnica tenemos normas ANSI las normas ANSI sencillamente es un instituto de normalización de Estados Unidos y lo que busca es que si hay una norma de la AWT de la NSF de la ACTM que sea importante y la quieren poner para uso en todos Estados Unidos o de uso estandarizado a nivel federal entonces tenemos ANSI un ejemplo la NSF estándar 61 efectos sobre la salud de los componentes con efectos de la salud es una norma ANSI entonces dice norma ANSI es las estándar 61 fue fundada en 1918 y tiene intereses de más de 270 mil empresas y organizaciones y más de 30 millones de profesionales a nivel mundial es muy reconocida la ANSI tenemos normas ISO estas son normas europeas nació después de la segunda guerra en 1947 y busca promover estándares para estándares de calidad o estándares técnicos en los diferentes tipos de materiales muy enfocado a la parte europea pero se utiliza ya a nivel de más de 164 países miembros es el mayor desarrollador mundial de estándares internacionales voluntarios y van cerca de 20 mil estándares cubriendo productos manufacturados de tecnología y alimentos de agricultura y de sanidad y obviamente involucra la parte de tuberías tenemos las normas CEM esto nació en 1961 y está más enfocado a Europa y todo país europeo de la comunidad europea en su reglamentación debe acogerse a normas CEM del comité de estandarización europeo y obviamente también se utiliza pues en diferentes países pueden utilizar las normas CEM y en la como ven en la parte de normatividad tenemos un compendio muy grande muy extenso tenemos leyes tenemos resoluciones tenemos decretos tenemos un extenso material de normas técnicas de teleconten y tenemos como apoyo un extenso material de normas internacionales como comentaba principalmente recurrimos a normas norteamericanas tenemos mayor cercanía y mayor afinidad cierto pero también tenemos normas europeas yo si no he visto normas asiáticas que es otros entes reguladores la parte de China de Japón cierto no he visto pero generalmente en nuestro medio manejamos normas de este tipo bueno si tendrán alguna pregunta o algo muchas gracias ingeniero creo que la presentación fue bastante nutrida con diferentes regulaciones y normativas que yo creo que nos van a servir bastante para para el sector tenemos un par de preguntas de Diana González la primera es que ensayos hay que hacer al plástico para cumplir con el título J del NRS 10 bueno el título J del reglamento de costrucismo resistente no me habla ningún tipo de ensayos ningún tipo de materiales que hacerle al plástico sencillamente le hice a uno un ejemplo yo voy a colocar me exige el capítulo J que yo voy a hacer un edificio de oficinas y me exige que lleve rociadores automáticos entonces le dice vaya y haga la instalación de rociadores automáticos como dice la NTC 2301 o como referencia a la NFPA13 entonces uno va a la NTC 2301 y en el capítulo 7 me dice que tuberías se permiten sobre placa ¿cierto? y en el capítulo 10 me dice que tuberías van para sistemas enterrados de los sistemas de agua de agua para los galinetes de manguera o los rociadores si uno va la NTC 2301 la sacamos nosotros en el comité 161 en el 2011 y es una adopción modificada de la NFPA 13 del año 2007 entonces si yo soy un diseñador o un interventor un constructor o un instalador juicioso yo me voy a la NFPA 13 la última edición que salió en el 2019 y allá hubo un cambio en el 2006 donde el capítulo 6 se volvió el capítulo 10 de tuberías enterradas se volvió el capítulo 6 ¿cierto? y el capítulo 7 de tuberías sobre placas se volvió el capítulo 7 o el capítulo 8 no me acuerdo bien entonces ahí me dicen un ejemplo la tubería que va enterrada si es de PVC debe ser bajo norma AWC 900 o AWC 907 para AWC 909 para la vía axial entonces si yo voy a esa norma me dice las dimisiones del tubo me dice qué ensayo se hace qué pruebas densidades el impacto de presión presión a rotura presión en el corto o largo plazo entonces ya ya me va votando a decir específicamente qué ensayo requiero ¿cierto? por ese lado pero la la NCB10 no me va a decir al tubo el PVC haga el ensayo NTC tal o le va a darle la CTM tal absolutamente simplemente me está votando a la norma que regula y esa norma me va a votar a las normas técnicas nacionales o internacionales que ya me específicamente me dicen qué tipo de ensayo debo hacer yo no sé si la habré confundido con la respuesta no yo creo que quedó clara Luis Fernando muchas gracias la siguiente pregunta dice el PVC u otros plásticos están aprobados para uso en elementos estructurales y no estructurales bueno cuando nosotros hablamos de elementos estructurales nos referimos a cimentación a las columnas a las vigas o las placas ya sean de concreto ya sean de madera o ya sean metálicas eso está regulado y referenciado en el reglamento por sucesivo resistente los tubos plásticos si nosotros vemos si en el caso del PVC que es un termoplástico quiere decir que cuando yo tengo temperaturas por encima de 60 70 grados el tubo comienza a hidratarse y a expandirse entonces hay unas prohibiciones que están que no se utilizan como un elemento de soportería cierto y nosotros vemos que en la parte de elementos en la construcción básicamente hay tres yo soy civil pero no hago diseño si hay algún civil que me corría tenemos los elementos estructurales todo lo que involucra cimentación estructuras vigas columnas placas elementos no estructurales y acabados tanto los elementos estructurales como no estructurales tienen una regulación en la parte de construcción cierto un ejemplo un calentador es un elemento no estructural pero su soportería va pegado a la estructura y va a una regulación en la parte del reglamento de la NCD10 y tengo unos acabados decorativos los acabados no tienen ningún tipo de regulación a excepción de que en caso de un sismo el acabado se puede caer un ejemplo yo tengo aquí un celorraso bonito que están con nubes y todo pero que en caso de un sismo eso se pueda caer y pueda lastimar o pueda matar a una persona en ese caso si hay una regulación para que el acabado tenga una fijación de acuerdo a la parte estructural pero en la parte de tuberías de PVC no lo hay cierto y no sé porque no se utiliza ni en la parte estructural y en la parte no estructural ahí se mencionaba que la NFPA 70 me decía que se eliminaba el uso de tuberías de PVC como soportería de un calentador o soportería de algún elemento entonces no se requiere listo Andrés Cañón pregunta ¿hay alguna norma que establezca o restrinja el uso de tubería de PVC para corrientes de proceso en industria? cuando es un proceso industrial si nosotros miramos a la NFPA 70 hay una limitación para para elementos para lugares peligrosos yo tengo una industria donde explosivos o una industria que yo manejo manejo lubricantes o manejo limpiadores o manejo algunos elementos disolventes entonces eso puede ser de alta flamabilidad entonces los elementos plásticos no se permiten generalmente si nosotros miramos la la NFPA 13 permite tuberías de PVC pero enterradas en el capítulo 6 y cuando vamos en la parte expuesta generalmente permite tuberías de acero y permite tuberías de ese PVC listado para el servicio de rociador automáticos y eso de listado solamente los se suscribe a riesgo leve de acuerdo a como dice la NFPA 13 o sea no lo permite en riesgo ordinario no lo permite en riesgo extra ni lo permite en un riesgo especial si yo tengo un proceso industrial que puede generar alto peligro o algo si es en la parte de incendios no se permite si es en la parte de conducción generalmente si los productos de PVC o CPV se utilizan para manejar químicos corrosivos porque son resistentes a muchos químicos corrosivos que atacan al acero que atacan al acero a ser un oxidable que atacan al cobre entonces para ese tipo de procesos y en las tablas técnicas hay unas tablas donde le dicen usted tiene tal químico a tal concentración a tal temperatura a tal presión si se permite o no se permite o haga prueba entonces si hay unas limitaciones dependiendo exclusivamente en la parte de incendios no se permite pero ya para la conducción de fluidos especiales si hay una gran mayoría de utilización y generalmente cuando yo tengo una planta de tratamiento o una planta que maneje químicos los elementos son o de PVC o de polietileno o de ABS generalmente tanto los fluidos como los accesorios como la valvularía porque los elementos de acero inoxidable la gente piensa que el acero inoxidable nunca se va a oxidar sencillamente cuesta más y dura más pero cuando pero tiene también sus procesos corrosivos cosa que no pasa con la mayoría de los plásticos ok tenemos otra pregunta dice ¿cómo se garantiza que en caso de presencia de fuego el PVC y en general los aditivos usados en plásticos no generan humos tóxicos que a veces son más perjudiciales que el mismo juego? bueno yo hice una charla hace aproximadamente dos años Paola donde decía el PVC el año pasado Luis Fernando hace un año más o menos bueno donde hablaba del PVC y el fuego esos son un hitos que le meten a uno vuelvo y repito yo trabajo en una fábrica de PVC obviamente amo el PVC si ustedes hablan con un fabricante de tuberías de acero pues les gustan las tuberías metálicas pero en estudios de Estados Unidos el PVC se usa extensamente y cuando hay un incendio cuando hay un incendio se genera mucho humo y se generan gases tóxicos todo elemento que se quema genera gases tóxicos la ropa la madera los tapetes los libros los muebles todo genera gases tóxicos todo elemento al quemarse genera gases tóxicos ¿cierto? el problema que tenemos nosotros es que en la charla que yo vi hacía en el pico con acoplásticos que me invitaron se ve que todo elemento es tóxico pero la toxicidad la toxicidad de los elementos no se nota no llega a ser el PVC no llega a ser como ciertos ciertos venenos que vemos cuando yo quemo un tubo el PVC se me genera ácido clorhídrico el ácido clorhídrico es muy severo y es muy agresivo pero el ácido clorhídrico tiene dos ventajas la primera ventaja es que el ácido clorhídrico cuando se está quemando yo lo siento porque inicialmente yo lo detecto por mi nariz porque es demasiado agresivo obviamente si sigo respirando eso me muere ¿cierto? y la otra ventaja que tiene el ácido clorhídrico es que se me pega a las superficies no queda en el ambiente ¿cierto? entonces son dos ventajas hay unos productos como la madera o como otra serie de plásticos derivados de la alofina que generan mucho carbón mucho gas carbónico ese gas carbónico cuando sale al ambiente coge el oxígeno y se forma monóxido de carbono y coge el oxígeno y se forma el dióxido de carbono el problema del monóxido de carbono y el dióxido de carbono es que me roban el oxígeno del ambiente y tiene una peculiaridad es que yo no me doy cuenta que no tengo ambiente sino que voy perdiendo el sentido y caigo privado en el informe que presenté dicen que las personas que mueren en los incendios ¿cierto? mueren básicamente porque se atixian y caen privadas y no pueden evacuar entonces no tal vez yo diría si el pvc se quema y yo me puedo morir porque se me vayan los pulmones entonces me me demoro muriendo 5, 8, 15 días en una clínica el problema del CO2 ¿cierto? es que la gente se atixe y se muere y ya muere esa atixeada entonces la gente no muere quemada sino muere atixeada ¿cierto? entonces el principal problema de los incendios es buscar que la gente no muera atixeada y para eso buscan que las salidas y eso es una filosofía de Estados Unidos buscan es mejorar las 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 alertas tempranas que pueden ser con el speaker o con la alarma ¿cierto? y que las personas puedan evacuar fácilmente y luego evacuar rápidamente entre los bomberos a cometer el incendio entonces en un incendio el PVC no alcanza a matar a la gente por el gas que la toxicidad del ácido clorídico que lo mismo lo da la madera o el gasil sino que la gente muere es por el exceso por la falta de oxígeno que se lo roba el carbono que sale de la madera o de otros tipos de plásticos basados en las rofinas que le roban el plástico al ambiente entonces no hay una restricción se puede decir y si nosotros vemos la NFPA 70 y si nosotros vemos la NFPA 13 si se utilizan ciertos elementos de PVC y ya definen de acuerdo a sus limitaciones donde sí y dónde lo utilizan pero no habla en ningún momento de por su toxicidad y en la parte de toxicidad nosotros tenemos la resolución 501 del ministerio de vivienda donde nos dice los componentes químicos máximos que deben tener y ahí no se mencionan los alojes listo Luis Fernando muchas gracias y ya para cerrar la última pregunta y es ¿se han realizado estudios para uso de PVC reciclado en tuberías? bueno de estudios que le cuento nosotros hay dos cosas cuando se comienza el proceso de destrucción de un tubo ¿cierto? al inicio de la cadena de destrucción o de la línea de destrucción y al final hay un tubo que no cumple las dimensiones que exigen la norma específica ya sea un tubo de presión ya sea un tubo de sanitario o de ventilación un tubo cunde entonces ese material se pierde ese material se recoge después nosotros en la planta lo procesamos nuevamente lo volvemos scrap le decimos o sea lo mete una especie trilladora y después ese material se reutiliza nuevamente en hacer una serie de tuberías hay porcentajes del 5 o el 10% dependiendo del tipo de producto y eso se puede utilizar varias veces por un lado ese material es reciclado y se reutiliza lo otro varias fábricas entre ellas Durman nosotros tenemos con diferentes constructoras en que recogemos el material de tubería y accesorio y de cemento solventes o de pegamentos y los recogemos y le damos una disposición los llevamos a la planta y en la planta vemos si se puede utilizar para ser reciclado por otro lado hay entidades o hay fábricas o hay compañías en Colombia que cogen el plástico ya sea de PVC de polietileno de polipropileno de lo que sea y lo utilizan para hacer ladrillos para hacer tapas de alcantarilla etcétera etcétera o sea si hay procesos para reciclar y una gran ventaja de los plásticos es que además de que duran muchos años yo puedo coger ese material y lo puedo picar y lo puedo reutilizar nuevamente ¿qué ventaja tiene el PVC sobre otros elementos como el polietileno o el polipropileno que el PVC puede tener más ciclos de reutilización? esa es una ventaja que tenemos nosotros como PVC listo Luis Fernando no tenemos más preguntas yo creo que extenderte un agradecimiento también me han escrito que excelente presentación que muchas gracias creo que quedó bastante claro a todos los asistentes nuevamente muchísimas gracias por estar aquí por la participación hasta el final y les enviaré las memorias yo creo que al final del día o en el transcurso del día muchas gracias Luis Fernando bueno a todos muchas gracias por tu atención les pido disculpas esto es más para abogados porque hablar de reglamentaciones de leyes de decretos es el mejor elemento para uno tomar la siesta pero ahí lo que lo que quiero recalcar de esto es que todo elemento que nosotros estamos utilizando tiene una norma técnica que lo respalda tiene un decreto una ley una resolución una circulación y eso me está creando unas obligaciones ¿cierto? unas responsabilidades y muchas veces uno va y coloca algún elemento o algo y no sabe que mal colocarlo o mal utilizarlo va a pueden haber hasta efectos penales penales es que me pueden meter a la casa ¿cierto? si utilizo la mal las cosas entonces tener mucho cuidado y aunque yo soy civil tengo mucho respeto por los abogados y la verdad cuando uno se mete en un problema con abogados acaba perdiendo bueno muchas gracias a todos por su paciencia y por su tiempo gracias gracias que estén bien feliz día hasta luego bueno ok felicidades gracias 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 Gracias.